Y ahora lo que vas a ver es realmente tremendo. Ni nosotros sabíamos que teníamos este material en nuestras manos, una bomba atómica. Vas a ver cómo Jorge Lanata y Luis Majul se hicieron de información. Yo no entendía por qué Lanata defendía tanto a Majul y la fuente. Ahora sí entiendo. Lo que vas a ver ahora es en el material probatorio, probatorio, ¿eh? Probatorio de cómo llevó la AFI y Bonadio la información de la operación PUF. Si escuchas absolutamente ilegales, porque eran intrascendentes, y el origen de esas escuchas es absolutamente ilegal, cómo la AFI trabajó para Lanata junto con Bonadio para obtener las escuchas y tirarlas públicamente. ¿Querés ver? Mirá, empezamos así. Todo empieza con el juez Federico Villena. El juez Federico Villena lo que hace es intervenir un teléfono en el servicio penitenciario de Ezeiza. En ese momento Segovia estaba en el módulo 1 y era porque Segovia estaba siguiéndolo Segovia el rey de la Efedrina. Entonces dice que va a intervenir arriba, le dice voy a intervenir el teléfono de Segovia. Solamente el de Segovia. Está en el próximo paño. Lo que vamos a ver es que le dice el mismo juez al servicio penitenciario que se determinen los días, horarios y abonado, o sea, está hablando de Segovia, telefónico utilizado por el señor Mario Segovia en su lugar de alojamiento. O sea, solamente tenía que activarse el sistema de intervenciones en los horarios en los que Mario Segovia utilizaba el teléfono. Vamos con el próximo, Jorge, por favor. En el próximo, lo que se hace acá es el servicio penitenciario traslada a Segovia. No lo pide el juez Villena, lo traslada el servicio penitenciario. Dice, la presente tiene por objeto actualizar el estado de situación en relación al interno que nos ocupa. En ese sentido se informa que el mismo fue alocado el día viernes 10 de corriente en la unidad residencial 6. Es decir, el servicio penitenciario decide pasarlo a Segovia, a la unidad número 6. ¿Para qué? Para escuchar a los presos políticos. Pero la decisión la toma el servicio penitenciario porque decía que en el País de Son 1 había comprado a todos el rey de la Efedrina. Y ahora vas a empezar a ver una cosa tremenda. Vamos, empecemos. Se produce traslado. Entonces, ese que estás viendo ahí es el módulo número 6, a donde lo llevan, y ahí en el 1 estaba Segovia. Lo trasladan. Perfecto. Y acá empieza a correr Bonadio. Dale, empecemos con esto. Bonadio le manda a Villena un oficio el 11 de febrero de 2019 para que le remita las comunicaciones telefónicas de los abonados Roberto Barata, Nelson Lazarte, Enrique Llorens, Ferreira y Ola Sagasti. Esto se lo manda Bonadio a Villena. Pero acordate que Villena había hecho pinchar el teléfono solamente de Segovia. Mira, ¿cómo sabía Bonadio que tenían los otros internos también escuchándolos? A través del AFI, obviamente. Entonces, acá en este caso particular, le dice Villena a Bonadio. Por recibido, hágase saber al magistrado requiriente que no obran en este tribunal las transcripciones de escuchas telefónicas realizadas en el pabellón de Ezeiza con relación a las personas que usted está nombrando, a Barata y el resto, porque solamente estaba pinchado el teléfono de Segovia, según el juez. Sin perjuicio de eso, es dable señalar que sí se encuentran intervenidas las líneas telefónicas ubicadas en el centro de detención, pero el objeto procesal no guarda ningún tipo de vinculación con las personas que usted, Bonadio, dice en la causa. Finalmente, vale destacar que la tarea de escucha y transcripción está a cargo de la Dajudeco, que es un organismo de la justicia. Entonces, le dice, ¿por qué no va? Y se lo pide la Dajudeco. Vamos con el próximo. Vamos con el próximo porque ya llegamos al final de este relato en donde Bonadio está buscando las cosas para la Nata de Majul. Entonces, Villena se asusta. Dice, estos tipos están buscando algo que no tiene nada que ver con la causa. Entonces, dice que le requiere a la Dirección de Asistencia Judicial que le mande urgentemente todos los CD con las grabaciones porque sabía que Bonadio iba a ir ahí a pedirla. Y el 12 de febrero, es decir, al otro día, destruye los CD Villena. Los destruye para que no se cometa el delito que finalmente se comete utilizándolo a la Nata y a Majul. Una vez que los destruye, Bonadio, el 13 de febrero, va a la justicia, a la dirección donde se hacen las escuchas, y le pide con carácter de urgente las copias de escuchas telefónicas y transcripciones realizadas. Esto lo hace Bonadio, buscando las escuchas para Majul y la Nata. Vamos al próximo. En el próximo, lo que ya estás viendo es que Martiré, ¿te acordás que te dije? Martiré es de la AFI, uno de los cerebros de la AFI. Le pide que tenga bien a remitir al organismo copia del producido de las intervenciones telefónicas. Dicho requerimiento se formula con miras a los solicitados por Bonadio. Le está pidiendo a la justicia el tipo de la AFI que le manden las escuchas telefónicas. El cerebro de la AFI le pide a la justicia que le manden las escuchas telefónicas, que después iba a tener Majul, y que decía que la encontraba en Palermo. Y también le iba a tener la Nata, nadie más. Majul y la Nata tenían las escuchas, que estás viendo ahora cómo la trataron de gestionar. Villena le decía, no, no están más escuchas, las destruimos. Y entonces acá, Juan Tomás Rodríguez Ponte, que es el de la justicia y el que tenía las copias, le dice a Arribas que en el supuesto que el material original requerido estuviese en poder de Loma de Zamora, o sea de Villena, este deberá proceder a su duplicado. Porque es ilegal, le dicen muchachos. Esto es ilegal. No me hagan cometer una ilegalidad. Y la dejan a escrita. Y la dejan a escrita. Pero ¿sabés qué es lo peor? Lo que vas a ver ahora. Martín Irursun, uno de los principales camaristas del país, junto a Juan Tomás Rodríguez Ponte, firman una ilegalidad. Este documento es para llevarlo directamente a la justicia, a Martín Irursun y a Juan Tomás Rodríguez Ponte. ¿Por qué? Porque ahí dice claramente que se lo da al personal autorizado mediante nómina por la AFI. O sea, los dos ilegalmente deciden darle el material ilegal de escuchas a presos políticos de Ezeiza, Irursun en persona y Tomás Rodríguez Ponte, deciden dárselo a la AFI. El material que después no lo iba a tener nadie más que Jorge Lanata y Luis Majul. Cometieron toda una ilegalidad para un supuesto armado de programas de televisión, perdón, para un supuesto no, para un armado de un programa de televisión. Por eso Majul te mentía y decía que estaba corriendo por Palermo. Pero Majul no estaba solo. Y por eso Lanata salió a defender la fuente de información. Porque en este caso la fuente de información era la AFI y era Bonadio. ¡Gracias!